Además de todo lo que estamos viendo, vamos a hacer un control de aforos muy estricto para todos los pabellones y para el recinto, con un sistema de conteo que también es digital y es único, de tal manera que sabemos en tiempo real cuántas personas están en cada parte de nuestro área, de nuestro recinto, y con lo cual podemos tomar esas medidas, además de garantizar, por supuesto, todo lo que son los distanciamientos. En cuanto a limpieza de superficies, actuamos también con protocolos específicos, de tal manera que todas las superficies susceptibles de ser compartidas serán limpiadas con los sistemas que ya estamos utilizando, de nubilizaciones y de lejías, y asimismo los sistemas de catering van a tener una especificidad, y es que no se compartirán, lógicamente, ni se lavarán cubiertos, sino que serán cubiertos desechables para todo lo que es la gastronomía. Vamos a tratar de hacer actividades mucho más exteriores y llevar también la gastronomía a lo que es la avenida central, de tal manera que, al igual que hubo en el Hospital de Ifema, tendremos una zona de food trucks para poder degustar todo lo que es típico de gastronomía madrileña, también llevado ahí. Y además de eso, vamos a implementar un sistema, y esto es quizá la novedad, un sistema de tests, ¿vale?, de antígenos y PCRs para la entrada en nuestras instalaciones. En Fitur, en este caso, pues todas las personas que tengan que entrar en Fitur deberán tener, con una antelación de máximo 72 horas, un test que les permitirá acceder, y eso será controlado precisamente por una aplicación. Y además, habilitaremos uno de los pabellones para la realización de esos test de antígenos. Estamos en colaboración con la Comunidad de Madrid, con la Fundación COE y con CEIM para poder aplicar estos protocolos de manera inminente. ¡Gracias! ¡Gracias!